Nos hemos ido destrabando y estamos trabajando en todas las áreas. Electrificaciones, vamos a iniciar en Cuauhtémoc y vamos a iniciar en Pedriceña. Como ve usted, ahorita hace unos momentos tuvimos una reunión con el Comité de Adquisiciones, en las cuales se aprobaron esas obras. Aparte de un alcantarillado muy solicitado por personas acá del Arroyo La Polvora, que son allá donde se encuentran la Chilchote y un hotel por ahí, porque hay un tiradero de drenaje, precisamente por eso lo vamos a atacar. Hay una disculpa a otras colonias que nos han estado solicitando, pues estamos en todo, ¿verdad? Desgraciadamente tenemos que atacar los problemas más graves, como esos que ya son contaminación grave. Y vamos a atacar por ahí también la colonia La Parcela, tenemos que poner por ahí algunos trámitos de alcantarillado y otros acá por la calle que yo le digo de Conchonita, ¿verdad? Ahí también tenemos un problema en el cruce del Arroyo, pero ya contamos con la tubería, ya la tenemos en nuestro poder y ahorita se nos acaba de aprobar para realizar ese tipo de obras. O sea, estamos de lado a lado del municipio. Estamos también por iniciar en Alamillo, otra obra de agua potable, ya estamos en ello también, ya tenemos la aprobación y ya vamos a iniciar esa obra. Gracias. 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 Gracias.